Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu presión del canal Master of the Minion desde Drakensand Este va a ser un vídeo super 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 cortito vale porque lo he intentado grabar varias veces pero en cuanto me tiro un buen rato hablando Me doy cuenta de que el sentido del vídeo se me va un poco a la mierda vale Lo primero de todo deciros que bueno pues que ya volvemos un poco esta semana a la normalidad espero vale Porque la semana anterior no he estado por aquí por mi casa he estado fuera He estado teniendo que trabajar de noches y bueno hemos estado durmiendo en un hostal He estado con un compañero estábamos los dos en la habitación y no no tenía espacio para poder grabar vale El rato que no estábamos durmiendo estábamos intentando despejarnos un poco porque las noches son muy jodidas para la cabeza vale Acabas bastante atolondrado y te pasas todos los días como con resaca y es bastante molesto vale Entonces no tenía cabeza como para poder grabar en un momento dado porque me daba cuenta de que pensaba lento y que no O sea no fluía la cosa y luego después aparte que tenía que estar grabando en una habitación en la que había dos camas vale Hacía muchísimo calor muchísimo calor porque es un calor esta semana brutal no tenemos aire acondicionado Y estábamos con un ventilador en una habitación en un segundo patio vale Entonces no corría el aire no era mortal Así que prácticamente nos hemos tirado todo el tiempo que estábamos despiertos vale Porque nos hemos tirado gran parte del tiempo durmiendo para poder descansar y recuperarnos El rato que estaba despierto nos íbamos y nos íbamos por ahí a una cafetería o algo donde nos diera un poco el fresco Porque de verdad que ha sido horrorosa esta semana Entonces no he podido grabar nada lo siento vale porque me tengo de alguna forma un compromiso moral con el tema del canal Pero no he podido grabar he intentado por el discord iros comentando iros diciendo el por qué no estaba subiendo vídeos No sé si habrá quedado claro el mensaje pero bueno un poco es eso Disculpadme pero estoy todavía de práctica vale me falta todavía otra semana más Durante esa semana va a ser diferente porque ya llevo otros horarios Aparte ya vamos a estar en un piso tengo más espacio y aire acondicionado Así que me iré al comedor a grabar y ya está Lo haré sin cámara porque bueno pues los fondos que tengo allí son maravillosos Pero bueno ya lo veréis si acaso os haré un tour por la casa para que lo veáis El caso es que como os decía he querido hacer el vídeo este un poco para explicar lo que es la parte esa Y luego pues para contestar algunas preguntillas que me habéis hecho con respecto a Drakensan vale Me habéis dicho que cada cuento subía vídeo con el mago Lo cierto es que no subo vídeos en general vale de Drakensan Subo por ahí algún vídeo suelto antes si que subía muchos más vídeos Si están viendo ahora esto 2020 post covid vale Bueno pues no subo vídeos vale del tema de Drakensan No por nada en especial sino porque estamos en un punto en el que el juego para los niveles altos No ofrecen cosas nuevas vale Ahora mismo por ejemplo pues está el evento de cloacas pero bueno es un evento reutilizado Pero con eso os quiero decir Sé que hay mucha gente que lo estáis jugando ahora que habéis llegado nuevos al juego Y os digo disfrutarlo vale porque el juego es muy 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 disfrutable Es una RPG muy interesante vale Tiene un montonazo de contenido tiene un montonazo de historia Sí que es cierto que deberían de mejorar algunos puntos en cuanto sobre todo a lo que es la probabilidad de encontrar determinados objetos para algunas misiones Para hacerlo un poco más dinámico el juego Entiendo que tampoco vas a subir un personaje en 955 en poco tiempo Que lo suyo es que tardes un poco en subirlo Pero sí que es cierto que hasta que tienes todo el inventario desbloqueado Hasta que tienes el personaje en 955 etc Tienes toda una carrera por delante bastante interesante Al margen de esto sí que es cierto que ahora mismo tal y como está pensado Drakensan Para mí para mí no ofrece nada vale Digo para mí porque sí que es cierto que hay gente que lo que es al juego le saca todavía jugo a 955 vale O sea que todavía dicen pues es que yo quiero seguir subiendo equipamiento Quiero seguir haciendo PVP o lo que sea vale Entonces para esa gente que en un momento dado está muy metida dentro del juego Es súper interesante todo lo que es la dinámica digamos de Drakensan Y todavía le siguen sacando jugo a nivel 55 Yo no se lo saco y os explico por qué Drakensan tal y como está pensado es un juego de servicio vale Es un es en cierto modo juego de servicio y pay to win Tiene un poco de ambas juego de servicio en el sentido de que es un juego que está pensado para que pases O sea o dediques todo el tiempo a este juego vale Es un poco la mecánica que utilizan la mayoría de este tipo de juegos Que lo que pretenden es que haya un mayor número de jugadores Que se vea volumen que se vea gente vale Y para eso lo que hacen es meterte o bien recompensas que van saliendo las recompensas diarias O bien recompensas por tiempo de juego vale Que eso lo utilizan otros muchos juegos que si estás a lo mejor 60 minutos dentro del juego Tienes una recompensa si te has pasado ya dos horas tienes otra recompensa Y así vas aumentando de tal forma que cuando llevas a lo mejor 6 horas de juego Pues te dan una recompensa super tocha y dices me ha compensado estar estas 6 horas Pero son 6 horas que has estado dentro de un videojuego vale Entonces para mí en ese sentido evidentemente como juego de servicio No puedo dedicarle tanto tiempo a un videojuego vale Para conseguir por ejemplo pues como pasa ahora mismo el evento de cloacas Para conseguir las llaves pues me he tenido que poner a matar como un ciervo Por cierto vamos a ir a entregar esto Y mientras tanto voy contando vale Porque de momento os acabo de meter una chapa de 5 minutos Bueno como os decía 250 criaturas No se porque todavía no se mata pero bueno Como os decía Pues que gasto muchísimas llaves tío Me duele Me duele en el alma Pero bueno vamos para adentro Como os decía Lo que es el tema del juego en sí mismo vale Luego de esa parte tiene el componente de B2Win Que eso ya va completamente a discreción de cada uno No se Habrá gente que en un momento dado le traiga cuenta vale Y digan Joder que no gasto dinero en nada más Y por tanto pues prefiero Prefiero gastar el dinero en esto porque me gusta Vale bien perfecto O que directamente digan Joder pues es que creo que particularmente por el contenido que me están dando Que es gratuito y tal Pues como que de alguna forma tengo esa sensación de deber hacia la empresa Y por tanto cojo y tengo el premium activado De vez en cuando gasto un dinero simplemente para mantenimiento de servidores Que me parece perfecto también O sea el tener conciencia de que esto no lo están dando gratuito Y que por tanto no debería de haber nivel de exigencia por parte nuestra Más allá de lo que es el jugador propiamente dicho vale Pues está ahí Entonces me parece que es un juego en ese sentido que aporta mucho vale O sea es un muy buen juego Ya os lo he comentado más de una vez Pero considero también que es muy buen juego para jugadores noveles O sea para gente que entre ahora al juego No he vacío el inventario para no perder la costumbre vale Con lo que no voy a recoger nada Si acaso tiraré algún objeto verde si veo que sale algún extraordinario Eso que me pueda interesar o alguna cosa Entonces como A ver entrar a las cloacas ya Ya he entrado Vamos a ver Entrar ya he entrado ¿Por qué no? Ahora que bajar otro nivel a lo mejor A ver un segundito Es que me he metido antes y me ha pasado esto mismo Pero no me sale para salir Y es que si salgo ahora cachondos Pierdo las llaves Esto está un poco regulero ¿No? O es que es otro sitio Bajo la crista del río o bajo el puerto Esto es que va a ser otro sitio Bueno pues entonces voy a terminar ya esto Entonces como os decía Me parece que es muy buen juego en ese sentido Pero sigo pensando que para los niveles altos Más allá de la gente que Que sepa mantener ese espíritu a nivel 55 De seguir mejorando el personaje etc Pues creo que se queda un poco Un poco corto ya Simplemente Así que como os digo Yo particularmente Ya hace tiempo que os dije Que Drakensand Si acaso continuaría con la serie de la guerrera Y subiría Subiría algún vídeo por ahí Suelto O algún directo O alguna cosa Por jugar un poco con vosotros Y cosas por el estilo Pero más allá de eso Pues poco A ver por qué No quiero morirme No me apetece Un disfraz Creo que no lo tengo ese disfraz por cierto Bueno entonces como os decía Pues lo veo ahora mismo un poco en esa tesitura El tema de Drakensand Y sé que para la gente que ahora mismo Pues estáis empezando a jugar Y a lo mejor estáis viendo los vídeos estos O estáis viendo yo que sé Cualquier otra historia antigua Que haya por el canal Pues seguro que estáis deseosos De alguna forma de contenido nuevo Pero es que ya hemos quemado una etapa ¿Vale? Drakensand ya fue A no ser que metan una actualización o algo Que entonces estaré encantado de volver a jugarlo Porque ya os digo que me gusta el juego Más allá de eso Llevamos un año y medio esperándola Entonces lo que no voy a hacer tampoco Va a ser estar haciéndole imbécil Porque no le puedo dar otro nombre Y estar todos los días subiendo un vídeo Diciendo A ver si sacan la nueva actualización ¿Por qué no? O sea si es que no va a llegar O sea es algo que Que creo que Que lo tengo que asumir Que si después de un año y medio No han subido ya una actualización No va a llegar ahora De momento Están corrigiendo Otras muchas cosas Están haciendo O prometieron en su día Que habían cambiado El sistema de El sistema de eventos Para poder hacer más eventos Y para poder implementarlos Porque con el sistema antiguo Que tenían Con el Nebula 2 No No podían Subirlos Realmente lo que venían a decir Era Que no podían meter Eventos nuevos Sin que algo se estropeara Era básicamente lo que Lo que querían decir Porque prácticamente Sigue existiendo El tema De la doble actualización Un día te metes La actualización Y al día siguiente La corrección de errores Pero bueno Al margen de que eso pueda pasar Lo cual En un En un juego Que tiene un servidor De De tester Y toda la historia Es bastante raro Es bastante raro Pero bueno Aún así Todavía se sigue dando Un Draken Wow Bueno pues Al margen de eso Que ya os digo Que puede ser Más o menos Criticable Si que es cierto Que Que bueno Pues que El juego en si mismo Ahora mismo No ha metido Más actualizaciones O sea Pensaron que Haciendo eso Iba a mejorar un huevo Lo que era el tema Del rendimiento Y iban a poder Hacer muchas cosas A mi me ha estado Funcionando mal Durante mucho tiempo El juego En el tema De De lo que era El actualizador Y tal No se por qué De pronto Un día No se que cambie Que empezó a funcionar Pero vamos Que al margen De los errores puntuales Si que es cierto Que es un juego Que bueno Porque se lo ve Que todavía Tiene un mantenimiento Que siguen Haciendo cositas Pero que Cada vez Tiene Menor Menor Incidencia En lo que es La parte De nuevo contenido Y tiene Más incidencia En lo que es La parte De ir metiendo Más eventos O más cosas Con las que Puedan retener A los cuadros Vale Entonces bueno Ya te digo No es No es crítica Porque ya O sea Intento mantener Un espíritu Alto Un espíritu positivo En el sentido De que Veáis que realmente El juego es muy bueno Lo que pasa Que bueno Ya depende De lo que Estoy buscando Cada uno No tiene otra historia En ningún momento Os voy a decir Este juego es malo O este juego Es una mierda O cosas por decirlo Porque no es cierto Porque no es cierto O sea No lo considero así Y vamos Si lo considero de esa forma Se está equivocando mucho Pero mucho Porque el juego No El juego en sí mismo Ojalá Ojalá La mayoría De los juegos Funcionaran La mitad de bien De lo que funciona Esto O sea Tienes un juego Que funciona Relativamente bien En cuanto a latencia Tiene buenos gráficos Para la época En la que está Ha envejecido bien En ese sentido Se siente rápido O sea Lo que es El juego en sí mismo Da una sensación Agradable A la hora de jugarlo Y todo ese tipo de cosas Evidentemente Más allá De lo que es El tema De que Podrían sacarle Más jugo Porque eso sí que es cierto Y más allá De que las decisiones A nivel de empresa No sean Para mi gusto Las más Correctas Bueno No sabría muy bien Cómo decirlo Cuando hablo A nivel de empresa Me refiero Al tema este De estar dedicando Más tiempo A cambiar iconos Y menos tiempo A diseño del juego Porque creo que Habría cosas brutales Que se podrían hacer aquí O sea Pero brutales Tienen todo el sistema Ya creado No tendría nada más Que coger en un momento dado Esprimirse un poquito La cabeza Porque si han hecho Un reward completo De Kingskill Para mejorar el tema Del lag Lo cual me parece Pues muy loable Por su parte El hecho de que Hayan querido mejorar Una de las ciudades Que se iba A la mierda Cada vez que entraba Mucha gente ¿Vale? O sea que se ve Que realmente Tienen un interés En que el juego Funcione bien Más allá de eso Creo que podrían Haberle dedicado Parte de ese esfuerzo A haber metido Cosas dentro de Kingskill Hubiera sido súper bonito Que hubieran metido Unas misiones Para conocer La nueva Kingskill Por ejemplo A mí me hubiera encantado Y me lo hubiera Me lo hubiera Me lo hubiera gustado Bueno Me lo hubiera gozado bastante Temas por ejemplo Como pasa En otros juegos Que tienes misiones Ocultas dentro De la propia ciudad Que te obligan A tener que Darte una vuelta A crear una historia A través de esa propia De esa propia ciudad Que por ejemplo En un momento dado Pues tengas una zona Que son los suburbios ¿No? Y que tengas que ir allí Para hacer algunas misiones Que sean De robo O alguna cosa Un montonazo De mecánicas Que se podrían haber metido Pero un montonazo Que creo Creo que están Un poco desaprovechadas En ese sentido Bueno Vamos a ir a A ver si puedo ver La otra misión Y ya está Entonces como os digo Me gustaría enormemente Que hubiera contenido nuevo Porque el juego me gusta Pero ahora mismo No hay contenido nuevo Entonces para mí A la hora de grabar Es repetir Repetir Y repetir Y al ser tanta repetición Pues no me No me agrada Vale O sea no me agrada Grabar Un vídeo En el que estoy haciendo Siempre lo mismo Porque Sabéis que desde el primer día El canal Evidentemente Yo lo tenía hecho Un poco con la idea De traer cosas Del RPG Maker Pero luego después también Con la idea De traer nuevos contenidos Y nuevas cosas Vamos a entrar En Que me como una mierda Doloroso Vale Tengo seis llaves nada más Tengo que ir a Farmear llaves Entonces como Como os digo Me gustaría Que Que trajeran Ese contenido De alguna forma Adicional O tal No sé Para Para seguir disfrutándolo Pero es que A nivel de contenido Del canal Lo que os digo Yo subía RPG Maker Y luego después Empecé a Empecé a Traer contenido De videojuegos Y uno de los primeros Contenidos de videojuegos Puesto que lo que quería Era RPG Traje Traje Dragon Sun Y yo que sé Hemos ido de la mano Durante mucho tiempo Pero hemos ido de la mano Con otros muchos juegos Y con otras muchas cosas Entonces No quiero que O no he querido nunca Que la seña de identidad De este canal Sea esto Vale No he querido nunca Que esa fuera La seña de identidad Quería más cosas Para este canal Entonces Mientras que no traigan Más contenido Mientras que no traigan Cosas nuevas Pues evidentemente No me apetece mucho Grabarlo Porque creo que es Repetición Y me gusta traer novedad Me gusta traer cosas Yo que sé Que de alguna forma O bien Ayuden Vale Porque sea Pues un video Un poco Un poco explicativo Sabéis que he hecho Un montón de videos En los que intentaba explicar No No tutoriales Vale Porque no lo he considerado Nunca tutoriales Yo de hecho No hago tutoriales Yo lo que Yo lo que hago es Contar un poco La experiencia que yo he tenido En determinadas cosas Y como me ha funcionado O como no me ha funcionado Para que vosotros mismos Luego después Pudréis hacer Vuestras propias conclusiones Y hacer vuestra Bueno También dejar vuestros comentarios Evidentemente Es que esto hay que hacerlo De tal forma O de tal otra Todo este tipo de cosas Vale Y Y bueno Pues es Es un poco la La Digamos la mecánica Que Que he llevado siempre Con Dragon Sam Pero claro Ahora mismo No hay No hay novedad En ese sentido Han implementado nuevas cosas Porque si que Certo que lo del tema Lo del artesano Lo implementaron Estuvimos viendo Las misiones Del artesano Fueron Bastante más agradables Que las misiones Por ejemplo Del manto Pero no obstante Pues se me quedó Un poco Un poco Ahí como Entre los dientes Digamos A ver Vamos a que nos de aquí Ahí estamos Perfecto Matemos gente Y sigamos Entonces como os digo Me gustaría Me gustaría Que hubiera contenido nuevo Claro está Pero sí que Certo que es algo Que no depende De nosotros Y depende mucho más Realmente De que la empresa Quiera En un momento dado Hacer más contenido Desde el punto de vista De que Claro está Tienen que ganar dinero ¿Vale? Entonces Por lo que sea Ahora mismo Dragon Sam Si bien Creo que Les tiene que dar beneficios Más que de sobra Como para Poder apostar Por Dragon Sam Creo que Llevan una estrategia De empresa Más orientada A otros A otras cosas Más a la actualización Digamos De lo que es el código Más que a lo que es La actualización Del propio juego Y creo que también Es cierto que Probablemente Sea muy complejo Ya para ellos O de que gusto Por fin que se vea algo Debe de ser Bastante complejo Para ellos Realizar las actualizaciones Del juego Sin cargarse nada Porque el código De este juego Tiene que ser Son muchos años Mucha gente tocando Y tiene que ser La leche Intentar mirar Dentro de ese código Como están Las cosas hechas Y aun así Ya os digo Funciona muy bien Y ya te agradecer Pero creo que Funciona un poco Como el corazón Del señor Barnes Vale Vamos a ver Un momentito Vamos a cambiarnos esto Y vamos a ver Si somos capaces De hacer El tema este Que no lo sé yo Si voy a ser capaz Pero bueno Intentémoslo Ya Vale Pues pensaba Que iba a ser Infinitamente más complejo Pero se ve que no Ok Así que Ya os digo No No es un vídeo Crítica Es simplemente Un vídeo Pues un poco Comentando La La situación ¿No? En ese sentido Que aunque sé Que estéis Deseosos De que subiera Contenido de Drakensan No hay ahora mismo Contenido nuevo Así que Subiré otras cosas Hay otros muchos juegos Me hizo mucha ilusión El otro día Cuando subí el Hero 6 Y os moló La verdad que me Me hizo mucha Mucha iru Y habrá que seguir Subiendo contenido Hay muchas cosas Por ver Así que Iremos poco a poco Viéndolo Tranquilamente Pero bueno Por aquí parece Que ya hemos terminado Hemos limpiado todo Y he conseguido 128 criaturas Lo cual quiere decir Que tengo que entrar Al menos Otra vez más Guay Me apetecía Por los cojones Vale Entonces Nada Entraré en otro momento O no entraré No lo sé Ya lo veré Esto casi lo tengo ya Ya voy por aquí No va mal la cosa Podríamos abrir una válvula Para celebrarlo Pero no me apetece Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Es un vídeo Ya os digo Iba a ser corto No os preocupéis Para ver más contenido Pero de otras cosas Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en otro vídeo Chao chao ¡Gracias!